Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Ayer se reunió la Liga Mayor en el campus de Maldonado. La fijación de lo que será el comienzo del campeonato de Liga Mayor en esta temporada 20-23 será el 4 de junio, cuando se comienza a jugar el torneo local. Ayer estuvieron presentes los clubes de primera división, los neutrales presididos por Darwin Correa. Lo hablábamos el otro día, Daniel Machado, quien era el presidente que asumía, renunció a los pocos días por entender que había cosas que él no estaba de acuerdo y lamentablemente todavía no se ha podido solucionar por parte de los clubes de que revea su renuncia y que vuelva otra vez a integrar el Ejecutivo. Veremos si será Daniel Machado o no hay marcha atrás y buscar un nuevo presidente. Darwin Correa ya lo dijo, yo ya estuve, me tocó estar en el periodo que me correspondía, hoy soy el vicepresidente y ahora lo que estoy haciendo es, ocupando este lugar, pero no quiero ser el presidente de Liga Mayor por sus tiempos, sus horarios seguramente, y le daría el cargo a quien, bueno, o los clubes buscan un nuevo candidato para que sea presidente o que Daniel Machado vuelva otra vez a asumir el cargo como lo decíamos anteriormente. Nos vamos a meter ahora en lo que fue la charla que manteníamos con Francisco Paladino, el técnico de Maldonado que está en Chile dirigiendo el Santiago Wanders, el decano de los equipos de más historias después de Colo Colo, la Universidad de Chile, el decano Santiago Wanders que pertenece a la región de Valparaíso. Allí es su lugar, su casa, su origen, jugando en la segunda profesional después de mucho tiempo, con muchos uruguayos que son recordados en la historia que vistieron esa camiseta. Y Francisco Paladino está buscando meterse ya en la liguilla, ganó dos partidos consecutivos y le da la chance de pelear por un ascenso en el fútbol trasandino. Hablamos con él el otro día en la mañana del 11. Afortunadamente ganar siempre es lindo, siempre da aire, confirma cosas eventualmente. Desde que hemos llegado aquí hemos recibido el apoyo y el respaldo de la dirigencia en generar un proceso a largo plazo. Evidentemente el inicio del torneo fue más irregular de lo que nos hubiera gustado. Ya estamos afortunadamente en zona de liguilla, lo cual da tranquilidad a todos y confirma las buenas cosas que creemos que venimos haciendo. Pero estamos muy tranquilos, muy felices de estar donde estamos, de llevar adelante este desafío, el cual lógicamente tiene sus particularidades, pero muy convencidos de lo que venimos haciendo. Es complejo evidentemente porque, como usted bien dice, Gustavo, es el decano de fútbol chileno, denominado el cuarto grande de Chile en cuanto a la gente, a la exposición que genera, a la caja de resonancia que tiene. Es un equipo que jugando en segunda división no ha bajado de las 6.000, 7.000 personas y muchas veces más jugando cada vez que nos ha tocado jugar en playa ancha, en nuestro estadio, lo cual marca la adhesión y la gran difusión y apoyo que tiene el equipo. El hecho de estar jugando en segunda división, lógicamente, es un hecho circunstancial y la búsqueda de la institución es salir rápido de esta divisional, que como toda divisional de ascenso en cualquier lado es compleja, es difícil, pareja, no hay equipos grandes jugando, se equipara todo. Y ese es el torneo que nos toca jugar, un torneo a nivel de Chile, en el cual uno tiene las particularidades de visitar distintas regiones, distintos climas, jugar con altura, jugar con otros climas, y eso hace que también se haga muy complejo, muy competitivo en un montón de aspectos. Estuvimos hoy en la práctica de Deportivo Maldonado, uno de los pibes que ha llegado a primera de las formativas de Maldonado y que lo ha hecho en muy buena manera. Firmó su contrato con 18 años, un sueño, para él, primero formativas, y llegar a primera división y estampar tu firma para ser un profesional. Hablo de Bruno Centeno, dice, firmar contrato es un sueño y ahora hay que seguir mejorando. Le ha dado la chance de ser titular el técnico Fabián Coito, gran partido el otro día contra Torque, jugó muy bien por derecha, allí combinándose, juntándose, asociándose con Maximiliano Cantera, con el argentino Spinelli, con el mismo Eduardo Darias, y allí se armó una sociedad, como marcábamos, que hicieron de que la zona defensiva de Torque lo padeciera. Y el pibe tuvo hasta la chance de marcar un gol, lamentablemente para él no pudo marcar en lo que era, o lo que son uno de sus primeros partidos en primera división. Hablamos con él y el sueño del pibe se hizo realidad. Sí, sí, fue un partido lindo y estuvimos cerca, sí. Bueno, la verdad, además, hasta el final no se sabía el resultado, porque quedó ahí, parecía que lo tenía liquidado, y sin embargo, se puso Torque en un partido. Sí, sí, se complicó un poco, son cosas de fútbol, obviamente, una pequeña distracción, ya estábamos cansados todos, pero está por suerte, se dio la victoria. ¿Cambió con la lluvia y el pasto mojado? ¿Se puso más rápido? ¿Te facilitó a ti? Sí, 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 estaba más rápida la cancha. Al principio, capaz que se complicaba, si no llovía, pero cuando llovió fue otra cosa totalmente intensiva todo el partido. ¿Probaste de todas maneras? Sí, sí, izquierda, derecha, todos lados. El gol tenía que venir, ¿no? Sí, sí. Te gritan que te saque la capucha. No, pensé que te habían cortado, por ahí le he cortado en el pelo de alguna manera, ¿no? No, 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 no. No. Bueno, y además, firmaste contrato hace poco, también para ti es un paso importante. Sí, obviamente, es un sueño. Fue enseguida que cumplí los 18, a los días, y bueno, de ahí seguí para adelante y bueno, ahora estoy titular y todo. ¿Qué te dice Coito? ¿Qué has aprendido con él? Ah, y de todo, de todo he aprendido. Me ha dicho que más que nada esté tranquilo, que no me ponga ningún peso encima, que disfrute, que soy joven todavía y bueno, que tengo que dejar todo en el cancho, obviamente. ¿Qué te dijeron los compañeros? Y nada, siempre dándome confianza, siempre dándome para adelante, partido a partido, y me dicen que juegue como juego las prácticas y como soy en todos lados. Pasamos de un juvenil a uno experimentado, como Ángel Cayetano, zaguero del equipo rojiverde, que habla de lo que han sido los altibajos, volátil lo del rojiverde. Juega bien un partido, saca un buen resultado, juega otro más o menos, empata, a veces jugando bien también empata porque le marcan goles que son pocos creíbles, o pierde en un partido que lo tenía controlado y que la igualdad hizo que el conjunto se cayera, se murió anímicamente, contra la luz, por ejemplo, cuando lo comenzó ganando y después se lo dieron vuelta y lo perdió. Y el otro día con Torque, cuando lo tenía abrochado, parecía que el resultado de victoria estaba ya confirmado, bueno, el segundo gol de Torque nos hizo traer déjà vu, porque recordemos en el centenario, el año pasado, cuando dirigía Paladino todavía a los de la Avenida España, ganaban 3 a 0 en el centenario a Torque y se lo empató 3 a 3 en el final del partido. Bueno, el otro día lo ganaba 3 a 1, o sea, lo perdía 1 a 0, lo dio vuelta, lo ganaba 3 a 1 y parecía que Torque estaba entregado y ese segundo gol de Torque motivó a que Deportivo terminara casi pidiendo la hora. Hablamos con Ángel Cayetano para que nos cuente lo que viene sucediendo en esta recta final de la apertura. Y que todos los partidos son diferentes, son diferentes y que en ningún partido son fáciles. Creo que todos los rivales han mostrado que tienen la intención de ganar y creo que nosotros también tratando siempre de ir en búsqueda de lo que es nuestro estilo de juego, reafirmar. Bueno, hay veces que no ha salido mejor, pero creo que la idea es clara y eso es lo positivo y, bueno, hay que seguir por esa línea. El gol del otro día contra Torque, cuando analizan y miran la imagen de la jugada, ¿qué pasó? ¿Se tiran arriba, quedaron expuestos? Sí, en ese momento que estábamos en posición de pelota, capaz que nos agarra mal parado y, bueno, una pelota rápida, justa que, bueno, yo dudo de ir a atacar la pelota, la pelota pica y la pelota se va y, bueno, y jugador rápido se va enseguida con, se queda perfilado ya para correr y, bueno, después hace muy buen movimiento y, bueno, se queda de cara al gol. Cuando juega un equipo de mitad de cancha hacia adelante, se te agranda la cancha. No, sí, sí, es la idea, por eso te decía que creo que hay que seguir reafirmando porque el equipo siempre trata de proponer que esa es la idea y, bueno, hay que seguir por esa línea con confianza, creer que tenemos muy buenos jugadores y siempre tratar de salir a los partidos a ganar. Quedan seis puntos, dos fechas, conforme quedaría, me imagino, por lo menos, no sé, sumando cuatro. No, sería lo ideal ganar los dos, sería lo ideal, sería lo ideal, como te decía, no son fáciles los partidos, todos los partidos son complicados, pero lo importante es cómo salir a cada partido, que la idea ha sido en todas las fechas salir a proponer y ir a buscar los tres puntos, pero, bueno, ahora se viene un rival difícil, ahora el domingo y, bueno, sería hermoso poder ganar los tres puntos. La pausa y a la vuelta de la misma seguimos informando.